hola qué tal qué tal nuevamente bueno aquí el abuelo en otro vídeo pequeño corto les voy a poner un tema voy a hablar sobre un tema que normalmente no se habla muy en público y especialmente durante estos tiempos de de pandemia de cerramiento les recuerdo que yo soy psicólogo clínico yo soy doctor en psicología clínica y mi área de concentración de trabajo siempre fue la sexualidad humana he trabajado en esa área trabajé durante 40 años publiqué muchos artículos etcétera de manera que tengo bastante experiencia clínica y como dicen también conozco mucho cuento bueno todavía tengo ex pacientes personas conocidas a pesar de que tengo muchos años de jubilado que me llaman para no necesariamente hacerme con necesariamente hacerme consulta pero para hacerme unas preguntas respecto a algún tema de comportamiento sexual en estos días me llegó una llamada y la consulta o el comentario o la pregunta fue bien interesante dice doctor yo estoy utilizando pornografía por internet y estoy preocupado de que se me convierta en una adicción entonces le dije bueno te voy a dar una solución pero déjame estudiar un poquito más el asunto déjame pensar cómo cómo contestarte generalmente las respuestas desde el ángulo de la de comportamiento basado en la psicología clínica la terapia cognitiva la terapia comportamental generalmente tienen tiene mucha ciencia detrás pero son muy sencillas pero me puse a leer y recordé confirmé que existe la hormona que se llama oxitocina que es producida por el cerebro y que es conocida para muchos como la hormona del placer ella tiene que ver con todo lo que tiene que ver con placer físico bienestar pero recuerden que aún cuando hablamos de bienestar psicológico todo eso tiene un componente fisiológico y la oxitocina tiene que ver con eso fíjense que cosa más interesante la oxitocina se produce en las mujeres en el momento en que están dando a luz hay una explosión de oxitocina el cerebro empieza a segregar muchísima oxitocina y eso permite que el parto sea mucho mejor pero especialmente hay una especie de combinación o de efecto de placer sobre dolor y siempre me ha llamado la atención desde chiquillos como las mujeres después de semejante trauma creo yo lo veo así de 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 parir que yo me imagino parir como como cagar un coco como me decían allá en España se describía así como con qué facilidad se dejaban o permitían un siguiente embarazo parece que que la oxitocina el placer que produce hace que que el dolor no sea percibido con tanta magnitud ese es un ejemplo de la de la de la oxitocina de cómo funciona en el caso de los varones la oxitocina también se produce especialmente en en situaciones que no son necesariamente eróticas puede ser cuando se le da a alguien un abrazo o o alguien le está hablando a uno bonito no se siente querido ahí se empieza a producir la oxitocina o sea que se empieza ya a sentir un cierto nivel de placer pero en función de la pregunta que se me hizo obviamente la persona cuando está delante del ordenador y está viendo su película porno y está masturbándose o acariciándose que se yo se va produciendo oxitocina se va aumentando pero es en el momento de la eyaculación en que se segrega imagina una especie de explosión de de oxitocina y eso es lo que hace que la eyaculación se convierta en un orgasmo o sea un un placer un placer bien intenso o sea la persona está viendo el ordenador viendo lo que está pasando allí y siéntese super placer y entonces eso hace obviamente que que la mente y y el organismo haga la conexión de escena porno y eyaculación tan muy rica vale la pena la pedir y entonces eso es lo que va a producir realmente que se corre riesgo de la adicción que que sugiero yo en este caso que la persona vea su 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 escena el tiempo que quiera haga lo que quiera pero en el momento en que va a eyacular que cierre los ojos eso va a evitar que se forme la la que la escena y la sensación esa es súper violenta placentera y la relación de escena placer escena porno y placer entonces claro podrás decir oye pero esto suena raro esto hay que cerrar los ojos pues si si entonces sería como dividir la la actividad pensarla en dos partes una la primera parte que puede ser larga o corta que es la estimulación o sea lo que pudiera ser el proceso de calentamiento llamémoslo de esa manera y la siguiente parte es la parte ya final eyaculatoria ahí es donde yo recomiendo que se cierren los ojos bueno como ven la respuesta es sencilla es sencilla tiene mucha ciencia detrás de ella esa solución y bueno esta es una situación muy muy particular creo yo de mucha gente probablemente gente joven que están en un pico de de energía sexual y si están cumpliendo bien el asunto de no salir y todas estas cosas pues la energía sexual sigue y hay que solucionarla bueno entonces hasta la próxima chau chau